Como millones de servidores, sentimos que las condiciones de vida en nuestro mundo mejorarán para todos si cambiamos la calidad de nuestras relaciones con nosotros y con la naturaleza. Sentimos la urgente necesidad de contribuir, de ser parte activa del nacimiento de una nueva cultura en la que el ser humano es medicina para el ser humano. Anhelamos un cambio de conciencia que cree condiciones de vida dignas para todos los seres. Vemos la belleza y deseamos contribuir a preservarla. Amamos a los niños y deseamos legarles un mundo bueno. Conocemos el sufrimiento y deseamos erradicar sus raíces, pero no siempre sabemos cómo. Con frecuencia nos sentimos pequeños ante una tarea titánica. La necesidad de cambiar existe. Nuestro anhelo de contribuir existe. El modo de contribuir también. Asumimos que al canalizar conscientemente la energía a través de la meditación, inclinamos la balanza hacia el bien, la paz y la cooperación. En Gaia, la madre tierra está viva, palpita. Nos comprometemos a sanar nuestras relaciones con nosotros y los otros como contribución a sanar la red etérica planetaria. En Gaia, tenemos la existencia. Sanando su sistema circulatorio, devolvemos a la vida su esencia. En esencia, la vida es alegría. Aún cuando hay sombras, la alegría de dar enciende los días. Aún cuando algunos se van, en el alma sentimos la alegría de sabernos unidos. Gaia, la madre tierra, está viva, palpita. Hablando en el lenguaje de la ciencia, diríamos que el campo magnético terrestre se proyecta más allá de la atmósfera e interactúa con el campo electromagnético del sol. En otras palabras, todo está conectado. Todos habitamos en ese océano sutil de energía que está entre la tierra y el cielo. Todo está conectado. Todo cuanto es, es en relación. La ciencia nos ha permitido saber que cada uno de nuestros pensamientos, ideas y sentimientos son patrones de vibración que pueden entrar en resonancia con los patrones de la tierra. Si comprendemos que la red es el factor clave para que las energías de alta vibración como el amor, la solidaridad, la gratitud, la compasión, permeen la conciencia humana, contribuir a sanar la red se vuelve prioritario. Participar de este programa de regeneración colectiva, consagrarnos a la tarea de sanar la madre, cuidarnos para cuidar la tierra, podría ser la respuesta a nuestro anhelo de aportar algo esencial. A través de técnicas de visualización sencillas del uso científico del poder del sonido y del empleo consciente de los portales de oportunidad que ofrecen las alineaciones entre la tierra, la luna y el sol podemos dar cumplimiento a nuestro anhelo de inclinar la balanza hacia la luz y la vida. El trabajo de triángulos comenzó en 1937 y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. A lo largo del tiempo, los triángulos han sido un símbolo de la vida interna de la humanidad. Los pensadores antiguos entendieron que los triángulos expresaban la triple naturaleza de Dios que les ayudó a explicar el orden secreto del cosmos. El empleo de la gran invocación al visualizar la red etérica planetaria como una red triangular conecta a la humanidad con los reinos superiores permitiendo la circulación de la luz, el amor y la voluntad. La gran invocación no pertenece a ninguna religión. Es una plegaria, una técnica de alineamiento, una fórmula de meditación y una evocación mántrica por luz y amor que evoca respuesta. Si bien muchas religiones creen en un instructor o salvador mundial y lo conocen bajo nombres como el Cristo, el Señor Maitreya, el Bodhisattva y el Mesías la gran invocación como fórmula de meditación no requiere afinidad por religión alguna sino afinidad por el bien común. Está traducida a más de 80 idiomas y es empleada por personas de buena voluntad de todo el mundo. Si nos unimos, su poder aumenta. Al empleo de la gran invocación y la visualización de la red triangular que muchos llevan décadas realizando se le une ahora una fórmula científica sorprendente. Fritz Albert Popp Demostró que el ADN es una antena de emisión y recepción de fotones y que muchas moléculas biológicas tienen propiedades de semi y superconducción. Basados en sus publicaciones en las ciencias emergentes del agua y de la luz el entrelazamiento cuántico y la no localidad de la conciencia un grupo de trabajadores de buena voluntad a lo largo de 20 años de investigación y de viajes a los lugares más sagrados de la Tierra desarrolló una herramienta extraordinaria. Se trata de pequeñas antenas que resonando con las energías y la información que circulan a través de las líneas de campo de la red etérica planetaria facilitan su sanación y reparación. Más de mil antenas han sido sembradas están en montañas sagradas lagos sagrados templos naturales y en puntos nodales de todos los continentes la propuesta es unirnos en meditación y activar esa red de antenas y convertirnos nosotros mismos a la vez en antenas vivas alineadas en torno al propósito común de restaurar el plan de luz y de amor para la Tierra El 11 de abril de 2021 se lanzó la invitación de unir el trabajo de meditación en las ventanas de luna nueva y luna llena al trabajo de sanar la red etérica planetaria mediante la visualización de la red de antenas Desde el norte nuestra respuesta es afirmativa Desde el sur decimos sí Desde el este asentimos Desde el oeste nos comprometemos la convocatoria sigue abierta y seguirá abierta Extendemos la invitación a nuestros amigos todos son bienvenidos Nos une el anhelo de tener un mundo en el que hay condiciones de vida adecuadas para todos los seres Vemos la belleza y deseamos contribuir a preservarla Amamos a los niños y deseamos legarles un mundo bueno Conocemos el sufrimiento deseamos erradicar sus raíces y ahora sabemos cómo La tarea es titánica Pero unidos en red lejos de ser pequeños todos tenemos la fuerza del grupo Somos antenas transmitiendo luz Luz que permite el nacimiento de la paz y el florecer del amor La tierra puede reflejar al cielo Invocamos la luz Los reinos superiores responden La luz desciende a la tierra La luz desciende a la tierra Du point de lumière dans l'esprit de Dieu Que la luz desciende a la tierra Que la luz desciende a la tierra Dal punto de luz entre la mente de Dios Afluisca la luz en la mente de Dios Sienda la luz A partir de la luz desciende a la tierra A partir de la luz desciende a la mente de Dios La luz desciende a la luz desciende a la tierra De la luz desciende a 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 la luz desci Mielin sisalda. Virat kon valo Ihmisten mielin. Anetakon valon Vazkeldua Fralusetskile Igulsin. Lelus ströme in Im menneskes tankar. Leluset Kampun ziyo. Tanrının fikrindeki Işığın pınarından İnsanların fikrini Işıkşelalesi aksan Dünyaya ışık dolsun. Desde el punto de luz En la mente de Dios Que afluya luz A las mentes de los hombres Que la luz Descienda a la tierra. A Aslam Department Altyazı M.K. A Aslam Department Gracias por ver el video.